Sí, yo hablé con él anoche y estaba preocupado, asustado, mal, porque la verdad es que súper responsable y hoy a la mañana, digamos, nos va a dar el móvil desde el centro médico, bueno, el doctor... Ah, lo vamos a atender en vivo a Nico Quieto. Yo tengo una teoría que se le enredaron los pies mientras bailaba el malambo y tuvo como una distensión. Y ahí se lesionó y no estuvo... Y no hay más de plazo. Y Lourdes Sánchez también, se rompió la... Sí, ¿qué te pasó, Lourdes? Pobrecita. Yo estoy quemada, esto es de... Sí, lo sabíamos. Mirá, las rodillas. Tengo ahí quemado. Uy, mirá, mirá acá. Mostrame acá. Y el moletoncito este grande que tenés en la... Sexy, sexy. Ese me parece que se le hizo el chat. De paso mostramos un poco las piernas. Es una bomba. No, no, no. Pero yo creo que eso se los hizo el chat. Eso es de... Ahora, estos son moletones hot. El momento en que se tienen que cuidar lo máximo posible. Porque no hay reemplazos, o sea, si el piato no vuelve... Siempre, siempre sobre las finales. Sí, bueno, le pasó esto a Laura Fidalgo. Ella quedó afuera, creo que estaba entre los cuatro. Mejores. A Laura Fidalgo, a Pedro y Paula. ¿Te acordás que decías? A la coach se les quedó en ese momento.